Todos los productos que aparezcan en el video pueden ser encontrados en nuestra página. Abajo en la descripción va a estar el link. ¿Cómo renovar la licencia de la IM608? Encendemos la tablet, desbloqueamos. Una vez que estamos en el menú, vamos a la parte de actualizar. Acá arriba, a la izquierda, donde dice renovar. Acá nos aparecen las diferentes opciones para renovar. En este caso, si tenemos una tarjeta para canjear, tocamos esta que dice tarjeta TCP Hotel. Le damos a tarjeta y acá introducimos la contraseña que nos da la tarjeta. ¡Suscríbete al canal!